La reportera Mónica, Stephanie y Morela, chicas, buenas noches. ¡Buenas noches! ¿Qué tal la semana? ¿Pocos días? El día de San Valentín. Ya empezamos a vivir, ¿no? Un poquito el amor. Sí, yo bastante. He hecho una nota de amor y estoy bien melocita hoy día. No, yo todavía no. Estoy en busca del amor. ¿Tú estás en...? Ah, claro. Es que tú también, Morela. Me gustan los peladitos. ¿Te gustan los peladitos? Ajá, pelachitos que sean. Pelachitos. Muy bien, pero a tu casa sí un poco. Por ahí he visto un achichito, un chiquitito, ¿no? De repente la próxima semana puedes hacer una nota en busca del amor. En busca del peladito. En pleno 14 de febrero. A tu xerete, buscando tu xerete. Buscando el xerete, achichito y peladito. ¿Qué significa el xerete en el dialecto, en la jerga de la selva? Enamorado, ¿no? Un chico. Buscando tu xerete es buscando al chico ideal, ¿no? Muy bien, mira, ahí tienes una nota para la próxima semana. Apunta, por favor, tema. Vamos a empezar el programa. Y es que Mónica Queirolo fue la encargada de, de verdad, presentarnos y nos va a presentar una lección de vida. Y es que, pese a este muchacho, pese a contar con una notoria diversidad funcional, pues no tiene manos, Miguel Ángel ha decidido sacarle la vuelta a la vida. Esas cosas que uno muchas veces no puede creer que existen y que suceden. Una persona que no tiene brazos ha decidido dedicarse a la cocina. Y es que toda la fuerza la tiene en su mente y en sus pies. Mónica Queirolo hoy nos presenta a Miguel Ángel Román, este chef guaralino, que ha presentado su canal en YouTube y se llama Patas a la Cocina. Patas a la Cocina. Vamos a ver. Eso también puedes hacerlo tú solo. ¡Ay, me muero! A ver. Listo. Primero lo corto en tiras y después ya lo hago más chiquito porque así se me adapto. Cortas la cebolla mucho mejor que yo. La vida lo trajo a este mundo para enseñarnos una lección. Soy Miki Top. Y el día de hoy vamos a aprender juntos en esta charla motivacional. Me dediqué también al modelaje inclusivo. Y es que pese a contar con una notoria diversidad funcional al faltarle ambos brazos... Vamos a ver. Ahí está. Bien, ¿ah? Ahí estamos. Sin filtro, sin filtro. Comencé a tener problemas de aceptación por la sociedad. O sea, no es fácil salir a la calle y que la gente te acercaba, se acercaba y dices... Oye, mira, pobrecito, no tiene los brazos. Miguel Ángel Román o simplemente Miki Top encontró en su mente y en sus pies la fortaleza necesaria para hacer de su vida como si nada le faltara. Date cuenta de un detalle. Cuando Miki me habla, mueve también los pies como si fueran sus manos. Sí, que de verdad mis pies es dos en uno, ¿no? Cumple la función del pie, pero es una mano también. Hace poco estrenó su canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Soy Miki Top y quiero darte la bienvenida a Patas a la Cocina. Y hoy quiso compartirlas en vivo y en directo con toda su gente de Guaral. Vamos a preparar un delicioso ceviche. ¿Se animarían a probar un ceviche en la sazón de los pies de Miki? ¿Qué dice la gente por ahí? No me tiene el fuego de la seña, no me tiene el... Hay que meterle su cebollón. Hola, soy Miki Top y esto es Patas a la Cocina en el sexto día. A través de su historia, nos invita a creer que los sueños, pese a todo y si realmente se quieren, se pueden lograr. Listo, Mónica. Ahora sí, espero que sea de tu agrado este delicioso plato en ají. Se me meten grabando allá también. A ver. Mmm, ya está bien rico. Quiero darte esos cinco, pero como no puedo te agarrar. No, pero sí puedo decirlo. ¿Qué pasa? Dicen que en este mundo todos somos imperfectos, que no existe genio aún que invente el molde de la perfección. Y eso es algo que Miki, un joven guaralino con grandes aspiraciones y de apenas 25 años, tiene muy claro. No es un secreto que Guaral tiene un gran potencial gastronómico. Es por eso que esta vez vamos a conocer a uno de sus mejores chefs. Tiene una particularidad. Él la sazón no la lleva en las manos, sino en los pies. Acompáñenos a conocer a Miki Tom. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos amigos al sexto día. Por acá, por favor. Ay, gracias. ¿Cómo estás? Terminó la carrera de Derecho, profesión que fue repotenciada con honores, nada más y nada menos que en la Universidad de Zaragoza en España. Sin embargo, descubrimos que otra profesión se ha convertido en su nueva gran pasión. Bienvenidos a mi hogar, como pueden observar. Ahí es mi mesa de operaciones, la cocina, donde se graban todos los capítulos de Patas a la Cocina. Quiero darles la bienvenida a Patas a la Cocina, un espacio diseñado para promover la inducción, eliminar los prejuicios sociales y dejar atrás esas excusas que no nos dejan avanzar. Patas a la Cocina es un canal de YouTube que estrenó hace apenas tres meses y con el que busca ser un ejemplo de superación para toda persona que en el mundo lo necesite. Es por eso que decidió demostrar ante nuestras cámaras que para él no hay límites. Quiero hacerte un plato muy típico de moral, es el pato en ají, así que vamos a ir a buscar, vamos a comprar nuestro pato y todos los insumos. Hola, Cacita, ¿cómo estás? Cacita, le cuento que hoy ya voy a hacer medio kilo de pato en ají, así que por favor, alístenme todos los insumos. Chicha de jora, cerveza, ¿qué le va a dar? Cerveza, cerveza. ¿Te gusta la cerveza más que la chicha de jora? Sí, con la cerveza le da un toque un poquito más especial. ¿Sí? Sí, bueno, así senda, por favor, del bolsillo mágico, con confianza nada más, pero no te emociones nada más, por favor, así rápido nada más. ¿Puedo bolsiquear a mí entonces? Me están robando, me están robando. ¿Para qué no encuentro? Acá está. Muy bien. Ahí, 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 ven acá al lado, a ver, ahí, ahí. Nuestro platillo estrella, nuestro producto estrella que vamos a utilizar, por favor, casera, medio kilo de pato, por favor. Pequeño patatí que siempre digo, en los patos tienes que ver si se le peñizca la parte de atrás. La parte de la grabadilla, ¿no? Si ven que está suave, fresco, y si está muy duro, se va a demorar en cocinar. Ahora falta para los sazones. Exacto. Miki descubrió su amor por la cocina por simple necesidad, y es que con la convicción de saber que todo lo puede, decidió aprender a independizarse en todo lo que requiera. Bueno, primero es la higiene. Lo primero que hago es lavarme los pies, porque, bueno, mis pies son como si fueran mis manos. Bueno, me subo. Vamos a mojarnos un poco los pies, sobarnos. Tal cual, como si fueran unas manos, en realidad, ¿no? Y vamos a echarnos un poco de jabón, siempre es importante. Muy bien. ¿Le has encontrado como que el truco a todo? La maña, la maña. Más vale maña que fuerza, como dicen, ¿no? Bueno, listo. Perfecto. Ahora vamos a secarnos. ¿Tú mismo haces todo, solito? Claro, uno mismo tiene que tratar de ingeniársela. ¿Tú cocinas sobre esta barra? Así es, ahí es donde todos los videos salen. Esta barra es justamente, por eso que le decía mi mesa de operación, ¿eh? Lo que hago es siempre jalar la silla, pongo las sandalias a un costado, y listo. Y listo, una vez que yo estoy acá, de acá comienzo a cocinar y, bueno, a preparar todo y todos los ingredientes, ¿no? ¿Cellos súper filudos también? ¿Ya los controlas, los dominas? Mira, la verdad es que... ¿También creen frutas? Claro, sí. Sí. ¿Tú tienes trucos? Siempre se cortan las... Los cortes del costado, efectivamente, es fácil. Mira, mira cómo se mueven sus deditos. Eso también puedes hacerlo tú solo. ¡Ay, me muero! A ver. Mira, vamos a comparar. Si quieres, con este, por otro lado, y vas a ver que no me va a salir nada bien. Para la próxima, con los pies, por favor. Imagínate si no puedo dominar la mano. ¿Ves? Mira, mira, compara el corte que estoy haciendo con lo de él. Mira mi corte y mira, levanta tus trozos. Son perfectos. Pocas son realmente las cosas que no puede hacer. Ya nada lo intimida, ni cuchillos filudos y mucho menos el fuego. Acaba de hacerlo y él solo. Nos damos una media vuelta. ¿Cómo lo maneja? Siempre con mucho cuidado. Ya me acostumbré. Como te decía, para mí es práctico. Obviamente, como va a ser el aderezo, hay que ponerlo bajito. Porque acá sí hay que necesitar pilas, pilas. A ver. En sí, el pato tiene mucha grasa. Así que hay que ponerle poco aceite. Vamos a poner nuestra cebolla. Una cucharada y media. Estoy realmente aprendiendo clases de cocina aquí. Y no solamente de cocina, sino una lección de vida, creo yo. Lo primero que le estamos echando es el aderezo, ¿no? Bueno, ahora tenemos que echar la cerveza. ¿Eso necesitas que te ayude? No creo. Vamos a intentar. Hay que dejar que sube el pato. ¿Lo tapamos entonces? Listo. Hay que taparlo. En estas primeras horas, junto a Miki, ya nos daba una lección. Realmente, estando frente a él, confirmaba que todos los no puedo que alguna vez dije en mi vida, no valían nada. A probar una vez. A ver. A ver. ¿Qué tal, eh? Muy bien. Ese es de tus mejores platillos, ¿no? Porque de verdad me ha encantado. Está muy bueno. Quiero darte tus cinco, pero como no puedo traer un abrazo. No, pero sí puedo decirlo. ¿Qué pasa? Muy bien. Me encantó. Muy bien. Bienvenidos a esta charla motivacional. Para algunos, que un joven profesional de 25 años y con diversidad funcional sea líder y pueda mostrarse frente a un público, quizás sea algo que parece irreal. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Bienvenidos a esta charla motivacional. Déjenme presentarme. Yo soy Miki Top. Y el día de hoy voy a contarles un poquito acerca de mi vida. ¿Cuántos proyectos nosotros tenemos en mente? ¿Y qué hacemos? A veces nos quejamos, a veces decimos, no, no soy capaz de hacer esto o posponemos muchas cosas y nos estamos reprimiendo. Hay que reconciliarnos también con nosotros para poder ser felices. Miki, normalmente también dictas charlas motivacionales, ¿verdad? Así es, no solamente a empresas, sino también a charlas personalizadas de diferentes temas, ¿no? Estos pasos que a mí me han servido para salir adelante. Hace unas semanas estuve en Maranguita con Salvador del Solar y dando charlas de superación personal. Es bonito poder ver que sí existen historias de superación y poder compartirlas con las personas y llenarle otra vez ese brillo en sus miradas. Y chicos, en resumen, uno tiene que perseguir sus sueños. Y es que a pesar de hoy en día haberlo superado, para Miki Top no siempre fue fácil. Mi condición es de nacimiento. Terminando el colegio, era a mi época un poco más rebelde, ya estaba súper, súper rebelde. Y comencé a tener problemas de aceptación por la sociedad. No es fácil salir a la calle y que todo el mundo, más de 20 personas, te mire. Pero, inclusive, como te dije, como era hace años, que la gente te acercaba, se acercaba y dices, ¡Oye, mira, pobrecito, no tiene los brazos! Nadie te prepara psicológicamente o espiritualmente para recibir esas frases, ¿no? Siempre recibes esos comentarios, mira, mira, pobrecito, ¿cómo vas a hacer? Y existe todavía hoy en día eso. ¿Decidiste hacerte mucho más visible? Exacto. ¿Para considerarte como un ejemplo? Un ejemplo de fuerza, porque todos los seres humanos somos imperfectos, ¿no? No hay nadie, pienso yo, como un molde perfecto, ¿no? Y ahora, a través del internet y la cocina, encontró la forma más didáctica para ser un ejemplo de vida. Esta vez, decidió mostrarse en vivo y en directo frente a sus tantos vecinos guaralinos, que no dudaron en seguirlo y hasta grabarlo, ni bien lo vieron. Y desde la intimidad de su cocina, Miki se animó esta vez a salir hasta la plaza de Guaral, para demostrarle a la gente que mientras uno tiene sueños y mucha fuerza mental, puede lograr lo que absolutamente quiera, ¿verdad? Vamos a arrancar. ¿Qué tenemos para cocinarles el día de hoy a toda la gente de Guaral? Bueno, el día de hoy, como les mencionaba, como estamos en pleno verano, vamos a preparar un delicioso ceviche. ¿Cómo dices tú? Patas a la cocina. Patas a la cocina. Lo primero que vamos a hacer, vamos a picar un poco la cebolla. ¿Qué tal pica la cebolla? Más o menos, más o menos. A mí, yo le confieso, me sale malísimo. Pero él, con los pies que me duele. Bien, es el señor que parece que sabe de cocina. Veis, veis. Segundo paso, entonces. Vamos a picar nuestro pescado, que está en tiras. Vamos a hacerlo en cuadraditos. Un dato curioso es que además es zurdo, ¿verdad? Así es. Voy a hacer la primera en probar. Mira cómo me pasa el tenedor. Ajá. Ahora, hay que mostrarle a la gente cómo nos damos esos cinco. Buenazo. Segundo valiente. Gracias al hombre. ¿Qué prepara de este nuevo ceviche? Todos tenemos un favorito. ¿Qué tal? Está bueno. ¿Está bien? ¿Le quiere dar esos cinco? También, también, los cinco, los cinco. Ahí está. Quiero que pruebes esto, por favor. Que de mágicas piernas, mágicos pies guaralinos, se ha preparado algo tan rico. Guaral, está lleno de emprendedores. ¿Te das cuenta? No. Miki es una expresión de emprendimiento, de éxito, como todos los guaralinos. Todos podemos hacer lo que nos proponemos en la vida. Agarramos. Ya, no le encanta vuelta y prueba. Pero antes, dale. A su vez se vino con hambre, ¿eh? Ese se no había comido. Su madre. También, claro, caballero. La sazón de los pies de Miki. A pesar de todo, da el ejemplo. Así es. A ver, vamos a disfrutar del rico ceviche. Buenazo. Aprovecho. Aprovecho, míralo. Es quidito. Esta es la forma más clara para entender que los límites no existen, que somos nosotros quienes nos los ponemos si decidimos no luchar por nuestros sueños. Gracias, Miki, por ser ejemplo de vida y demostrarnos que en este mundo, para ser felices, no hay que ser perfectos. Solamente me queda decirles que sigan luchando por sus sueños hasta poder alcanzarlos. Ayúdenme, por favor, a darle un aplauso más a Miki otra vez. ¡Bravo! ¡Bien, Miki! La representante de Guaral, déjenme decirles, así que bien, compañero. Otra vez, ya sabes. ¡Wow! Muy bien. Y el ángel Román es ese hombre que en lugar de sentirse víctima, se ha convertido realmente en un héroe, sacándole la vuelta a la vida y a la adversidad, Miki. Sí, en realidad sí, como muchos. Si nos ponemos en sus zapatos, quizás nos hubiese afectado en algún momento de la vida. A él le pasó, pero le dio totalmente un giro a su vida. Ahora, de verdad, es un ejemplo. No solo aquí, en el extranjero. Lo convoca muchísimo para charlas motivacionales. La gente lo sigue mucho y es que realmente tú lo ves y ya te cambia el chip. O sea, yo lo conocí y además la alegría que irradia. Empecé a analizar mi vida. Decía, ¿cuántas veces he dicho no puedo y estoy completa? Y además, hay que ser completamente honestos, ¿no? Uno se ahoga en un vaso de agua por una tontera. Mucha gente dice, no, este es un gran problema. Y miren la historia de Miguel Ángel Román. Miki. 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 Miki Top. Así se hace llamar, así lo van a encontrar. Así está en su canal de YouTube. En canal de YouTube, en redes sociales. En realidad, hay mucha, mucha información sobre él porque yo creo que se ha enfocado muchísimo en intentar cambiarle la vida también a la gente. Al menos abrirle un panorama. Yo creo que la verdadera discapacidad está aquí. Sí, todo está en la mente y él me lo dice todo el tiempo. Vemos personas que están completas y lamentablemente no tienen la capacidad para hacer su vida funcional. Un abrazo enorme para Miki Top. Para Miki Top. Desde acá y a toda la gente de Guaral que también se quedó sorprendida. Mira, él es de allá y no lo conocían, así que ahora ya sabe que tienen un tesoro por allá. ¿Cuál podría ser?